Que se prenda el cerro el sinaloense y eso dice... ¡Ajaya ya! ¡Ajaya ya! ¡Ay mamá por Dios! ¡Para Dios que borracho me pongo! Me sigue en la tambora Y me toque en el telite Y esto es un niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean como le rinco ¡Ajaya ya! ¡Ay! ¡Ay mamá por Dios! ¡Y eso! Esperar cero en donde toques eesen y se la enamora pero de eso no lo tocó Ya me dice que vemos en el clare no consente A veces en esta quero callos Aplique la Pente Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho me fue De la ciudad de la ciudad Que me toque de mi cariño Después el niño perdió Y por último el dorito Va quedando de mi Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios ¡Compadre el modo! ¡Compadre el modo! ¡Compadre el modo! ¡Compadre el modo! ¡A donde se rompen las olas! Y busquen un agente sola Y que no tenga marido Va a ser comprometido Cuando resulte panzona Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho me fue Que me sigan la tángfora Que me toque de mi cariño Después el niño perdió Y por último el dorito Pa' que vean como el de brito Ay, ay, ay Suena, 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 suena Ay, mamá por Dios ¡Compadre el cielo! ¡Compadre el cielo! ¡Compadre el cielo! Que sigue el dicho rollo Y arriba la festejada Y el grito de las mujeres solteras Fieles y vírgenes Arriba Shelly Eso Y arriba las mujeres cabronas Eso, matarle que nada Una rolita que le queda con manilla el dedo Se llama la cabrona Y eso dice Suena Super 14 De Boca Madre Ok Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya no me fui a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ya no me fui a tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ay, ay, ay Que era lo que yo quería Ay, ay, ay Que era lo que yo quería De cabronas como tú, cabrona, tengo las talegas llenas De cabronas como tú, cabrona, tengo las talegas llenas Cuando las quiero vender, cabrona, me subo en la docena Cuando las quiero vender, cabrona, me subo en la docena Ay, 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 a preso doy la docena Ay, 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 a preso doy la docena Ay, ay, agua Y más a la bailada, compadre Y toque esta piedra En el patio de mi casa, cabrona, tengo un caballo en tornello En el patio de mi casa, cabrona, tengo un caballo en tornello Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo ¿Ale, pues, gancho, hola? Sí, sí, sí Y que, un poquito de monitor, tantito más a la tuba Tantitito nomás Porfa, Mendoza Buena raza, se llama La Boda La Boda es con la cocha y lo va y dice Así La Boda la celebraban en la ceboa del coyote La boda la celebraban en la ceboa del coyote Y estaban los guajolotes, andaban bien borrachos Andaban bien necesos Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Además, no les serví toté Hoy se casó el cuitlacoche Con una raca famosa La Boda la celebraban allá por la rumorosa La Boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Bueno! ¡Esa va a tener llena! Así no va a ser Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfado Dorado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y le dijo a su compañero Hoy se casó el cuitlacoche Con una raca famosa La Boda la celebraban allá por la rumorosa La Boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Suena! ¡Sí! Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo de un bañecito Abajo de un bañecito Había unos correcaminos Arriba de una piedrona Estaban unas vuelotas Estaban unas vuelotas Y echándose una grandota Hoy se casó el cuitlacoche Con una raca famosa La Boda la celebraban allá por la rumorosa La Boda la celebraban allá por la rumorosa No le pones que he hecho nada Que siga el rollo Que siga el asunto por supuesto Por toda la raza veladora Arriba la festejada Que vive y que beba Un show Un show Un show Un show La acción de tequila Y es como que siga el rollo Por ahí hay unos rolitos más Arriba Guerrero Arriba Tierra Caliente Se llama la rabia Y eso dice ¡Continuamos! ¡Suena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es la Super 14 ¡De Poca Madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la raza secreta de la canagueza Bendice 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 Suena, suena 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 Suena